Hola chicos, ¿qué tal? Hoy estamos acá en un ambiente súper diferente, ¿no? Estoy aquí con Leticia, que ya ustedes ya han visto acá por algún video diferente, ya hay navidades, ¿no? Que estamos aquí en el canal. Pero hoy estamos en el café colombiano. Está aquí, mira, está en una taza ahí bonita para que puedan ver, café de Colombia, ¿no? Estamos aquí en el café colombiano, está en San Paulo, en la ciudad de San Paulo, en el barrio Bonjechiro. Entonces, si ustedes son de aquí o están cerca de aquí, pueden venir, pueden venir a conocer en un ambiente súper bonito, pero ¿por qué estamos acá? Cuéntanos Leti, ¿qué estamos haciendo acá? Será que estamos en un café colombiano, ¿verdad? Exacto. Como ustedes ya habrán escuchado y leído, porque nos están acompañando, vamos a tener nuestro curso de mundo hispanohablante. Justamente, ya les estoy comentando hace un tiempo, ya no les comenté en un video de novedades en el canal, en Instagram. Si ustedes no nos siguen ahí en Instagram, pueden seguirnos para conocer más las cosas que estamos siempre poniendo. Y bueno, lo que pasa es que en primer lugar, les voy a presentar un poquito más a Leticia, ¿no? Leticia que es paraguaya, mire, estamos aquí en el café colombiano con una brasileña y una paraguaya, pero bien, tranquilo. Les vamos a explicar. Leti, ¿cómo nos conocimos? ¿Te recuerdas cómo fue eso? Sí, recuerdo muy bien. Bueno, primeramente yo ya tuve una noción de quién era Juliana por causa de una amiga en común, realmente, que se llama Mareza. Mareza, muchas gracias por haberme presentado a Ju desde lejos, pero la conocí en un evento que Juliana con Vamos a Hablar Español organizó en la librería hispano... Española, hispanohablante. No, española, española e hispanoamericana. Sí, librería española e hispanoamericana. Exactamente, cerca de la Paulista. Y fue en ese evento de profesores que conocí a Juliana y en ese día nos conocimos, comenzamos a conversar. Exacto. Y ahí surgió la idea del curso. Sí, justo. Bueno, déjame solo aprovechar, es que estamos en una charla, ¿no? Están viendo ahí, todo en español, espero que se les pueda entrenar. Y les cuento también que pueden que oigan algunos ruidos acá, ¿está bien? Puede que la luz esté diferente porque no estamos en un ambiente controlado, como siempre lo hacemos, ¿sí? Pero bien, volvemos a nuestra charla, ¿no? Justamente nos conocimos ahí y, bueno, empezamos ahí a charlar y, ¿no? Y tal. Y le invité a Leti que hiciera un video para el portal, ¿no? El portal VHE. Nuestros alumnos han visto esa entrevista, fue súper interesante, ¿no? Y tuvimos una idea, juntas, ¿no? Justamente una idea de hablar un poco más de cultura, ¿no es verdad, Leti? De los países que hablan español, porque hay países en América del Sur, América Central, hasta México un poquito más arriba, pero también en África, ¿verdad, Ju? Exactamente, no sé si ustedes ya lo saben, pero tenemos 22 países hispanohablantes en todo el mundo, son muchos países, ¿no? Estamos siempre comentando eso con nuestros alumnos, porque Leti es profesora también, ¿no? Y porque cuando tú empiezas a estudiar el español, tiene que ir mucho más allá del idioma, ¿no es? Exactamente. Hay mucha cultura, mucha cosa que conocer. ¿Hay un español más correcto que el otro? Justo, es una pregunta que siempre lo hacemos, ¿no? ¿Será que hay un español neutro, un acento neutro? Exacto. ¿Qué tan diferentes son los acentos, no? ¿Cómo es eso? Y esa es una pregunta que todos siempre hacemos, y la verdad es que, ¿cómo saberlo? ¿No es? ¿Cómo saberlo? No sé ustedes, pero, bueno, yo todavía, pero pronto ya habré conocido, pero todavía no conozco personas de todos los países hispanohablantes. ¿No? Tampoco conozco a todos, solo algunos. Exacto, e incluso en Internet, aquí en YouTube, no es tan fácil conocer o buscar esos contenidos, ¿no es verdad? Sí, de los países, de cada centro de cada país, de cómo funciona, hasta de la cultura, porque hablan de esa forma. Exactamente. Entonces, de ahí nos surgió la idea de por qué no crear un contenido, por qué no crear algo, un curso, bueno, algo que nos pueda ayudar a todos nosotros que estamos, bueno, que somos nativos, como le tienes, o nosotros brasileños, o de cualquier país que estamos aprendiendo el español y queremos aprender más de la cultura. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Entonces nos surgió esta idea. Nada mejor que poder escuchar a un nativo con su propio acento que nos cuente cómo hablan en su país, por qué hablan de esa forma, pero que también nos cuenten más cosas de sus países. Exactamente, porque vamos mucho más allá. Y bueno, empezamos a hablar de eso, pero cómo hacerlo, ¿no? Me recuerdo que estuvimos bastante tiempo pensando cómo hacer eso, cómo traer este contenido, cómo no dejarlo demasiado grande para que sea cansativo, ¿no? Y tampoco ser muy básico, ¿no? Pero tener una cantidad de contenido, una cantidad de información que sea realmente usual a todos, ¿no? Sean profes, sean alumnos. ¿Por qué profes, ah? Porque nosotros profes también queremos aprender esto, incluso para pasar a ustedes, ¿no? Y yo sé que hay muchos profes ahí detrás de la cámara, ¿no? Que nos siguen y también les gustaría conocer estas informaciones de varios países, incluso para ayudar a los alumnos, para viajar, para todo. Sí, ¿no? Sí, para personas que quieran viajar, conocer de otros países, que amen la cultura hispanohablante. Y realmente es muy difícil encontrar todo el contenido así de cómo hablan en cada país, de cultura de cada país, en un solo lugar. Exactamente. Sin que no tengamos un trabajo arduo de estar sentados como profesores y buscar y leer y poder pasar algo también a nuestros alumnos. Es eso. Bueno, entonces de ahí nos surgió la idea y de ahí decidimos, pensamos en un modelo que nos pareció, bueno, no fue lo más funcional posible. Exacto. Y empezamos justamente entrevistando a Leti. Yo empecé de esa manera. Así que el primer país que decidimos hacer fue Paraguay, claro, porque es lo que teníamos de más fácil, ¿no? Ah, además de eso, hay un detalle muy importante de decir, que además de que nos convertimos en amigas, nos convertimos vecinas. También. Mira lo que el curso nos trajo. Justamente. Leti se fue a vivir muy cerquita de mí y por eso todo creo que funcionó, ¿no? Sí. Todo estuvo bien, ¿no? Y realmente. Fue posible también por eso. Y realmente nos súper entendimos, comenzamos a trabajar, pensamos de la misma forma, le tenemos al español como pasión justamente a la cultura y realmente estamos trabajando en eso y está quedando muy bueno. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Al final les voy a comentar cómo fue la entrevista de Paraguay, pero les quiero decir qué otros países hicimos. Bueno, también es importante decir que nuestra idea, el proyecto del curso Mundo Hispano Hablante, es entrevistar a profesores nativos de todos los países. Justo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, estamos trabajando muy duro, estamos trabajando mucho para que podamos encontrar a esos profes, ¿no es? Y hacer, pero ya empezamos y ya tenemos en este primer momento que lo lanzamos hoy, ya tenemos cuatro países listos con mucho contenido muy importante para ustedes. Lo primero fue Paraguay, pero ¿qué otros más tendremos? Tenemos a Cuba. Sí, muy interesante, me encantó conocer de Cuba. Tenemos a Venezuela. Ajá, Venezuela. Y tenemos a Colombia, justo a... Por eso estamos acá. Ahora se comprende. Justo, decidimos entonces elegir un lugar que nos trajera esta idea del país, de uno de los países que estamos hablando en este curso. Y decidimos venir acá, al Café Colombiano, ¿sí? Para traerles esa información. Bueno, yo la verdad les quiero contar que la que consiguió esos contactos de los países fue Leti. Así que nos va a contar cómo fue eso, de dónde surgieron nuestros profes. Muy bien, vamos a ir. Siempre voy a eventos donde conozco a varios profesores. Y justamente al profesor colombiano, al profesor Luis, que lo van a ver en el video, lo conocí en el evento que conocí a Juliana. Entonces, comenzamos a intercambiar ideas y ahí sabiendo que él era de Colombia, después conversando con Juliana, lo invitamos a que pueda participar con nosotros. Bien, yo tengo una escuela de idiomas que se llama Dile Idiomas. Yo soy profesora de español y también la directora. Dentro de mi equipo de profesores tenemos a profesores de varios países. Y entre ellos le tenemos al profesor Alder, que es de Cuba, que también los invitamos a participar con nosotros. Y también le tenemos a una intérprete muy querida y traductora que se llama Mari. Mari es de Venezuela. Entonces, ella es quien nos está hablando de Venezuela en este curso también. Exactamente. Entonces, bueno, Paraguay, Colombia, Venezuela y ahí nomás, Cuba. Lo decimos todo ahí, ¿no? Bueno, fue muy interesante hacer esas entrevistas, ¿no es? Y les cuento cómo es el contenido, ¿no? Bueno, entrevistamos a estos profes y empezamos con Leti. La idea fue traerles informaciones generales del país, como de dónde es, con qué países limitan, ¿no? Bueno, la extensión geográfica, bueno, todo. Informaciones generales del país. Después, le damos un video con cultura, ¿no? Y en este video hablamos de muchas cosas, como canciones. Comidas. Típicas. Comidas, lo que más me gusta. ¿Qué más? Costumbres, ¿no? Como, ah, no sé, aquí en Colombia solemos hacer eso o aquello que es diferente, ¿no? Artesanías. Artesanías, nomás. Fiestas, muchas fechas. ¿Cuáles son las fechas más importantes en cada país? Porque eso es importante saber a la hora de visitar, de conocer, ¿no? Después, un tercer video con acento. Y ese es un video que a los profes nos encanta, ¿no? ¿Por qué hablamos así? Sí, exactamente. Discutimos mucho de eso, ¿no? ¿Cómo se pronuncia tal y tal palabra, tal y tal letra en cada región? Expresiones. Me encanta eso. Uy, ¿cómo hemos aprendido, no? Aprendimos demasiado. Las jergas, las bromas que se pueden hacer con las palabras. En cada país es diferente y es súper divertido poder entender eso. Incluso palabras que generalmente aprendimos de una manera en la escuela, ¿no? En los cursos. Pero en cada región se habla de otra manera, ¿no? En cada país. Y eso aprendimos mucho. No, no, no. No tiene ni idea. Es muy rico. Como la profe aquí ha aprendido. Y estoy segura que ustedes van a aprender mucho, ¿no? Además del video de acento tenemos, ¿qué más? El video de turismo. Turismo, justo. Entonces, cada profe de cada país nos trajo su idea de cómo conocer a su país. O sea, que generalmente conocemos los puntos más turísticos mismos, ¿no? Los, no sé, los principales. Pero siempre hay mucho más allá, ¿no? Como que en Paraguay se hace mucho más que comprar cosas. Entonces, aprendemos mucho. Entonces, aprendemos mucho. Paraguay no es solamente Ciudad del Este. Hay mucho más para ver dentro de Paraguay. Hay mucha cultura y mucha historia. Y muy lindo. También hay paisajes lindísimos, ¿no? De naturaleza, mucha cosa. Y ustedes estoy segura que van a aprender mucho de los demás países con los demás profes también. Y tenemos un bonus. Tenemos un bonus, ¿verdad? ¿Qué es? El bonus de consejos y tips para aquel país. Para cuando uno conozca a un nativo de aquel país. Sí. ¿Verdad? De cómo tratarlo, de qué cosas no decir en su país, por ejemplo. ¿Cómo saludarlo? Básicamente, cosas que hacer y que no hacer en cada país. Que, de verdad, nosotros que no somos de aquel país, es muy complicado. Es muy difícil que encontremos esos consejos, ¿no? Y le pedimos específicamente a cada profe que pensara, que pensara con su experiencia, que sería interesante que las personas que decidieran ver a ese contenido pudieran saber de sus países, ¿no? Bueno, la verdad, chicos, está genial el contenido. Estoy muy contenta con todo eso. Está siendo muy enriquecedora esta experiencia. Exactamente. Y decidimos, entonces, compartir con ustedes todos los detalles hoy. Cómo empezó la idea, cómo nos conocimos y qué hay en todo el contenido de sus países. Y justamente le decimos que lo lanzamos hoy. Está ahí disponible para ustedes el curso Mundo Hispanahablante con la primera colección. O sea, vamos a lanzarlo por grupos. O sea, por colecciones. Entonces, porque, bueno, son 22 países. Seguro vamos a tardar poco en hacer todos los países. Por eso elegimos hacer por partes. Sí. Nos iniciamos ahora con cuatro países. Esos que hemos hablado. Y enseguida vamos a lanzar más cuatro o cinco, tal vez. Más cuatro o cinco, tal vez. Hasta que lleguemos a los 22 países. Me parece que ustedes van a aprovechar muchísimo. Y de verdad, les invito a que vengan a conocer. Aquí en la descripción te dejamos nuestro sitio web, ¿no? El enlace con todas las informaciones, un video, con muchas cosas interesantes para que ustedes puedan conocer y venir a estudiar con nosotras, ¿no? De verdad, queremos mucho que ustedes puedan aprovechar todo. Van a aprender muchísimo. Sí, exacto. Y, bueno, divulguen ahí a todos los amigos, a todas las personas que están a estudiar español con ustedes. Y les digo que es importante que sepan que todo el contenido está en el español. O sea, que además de aprender todo eso de cultura, van a enseñar el español. ¿No ves? Y van a escuchar el acento de cada país. Cómo hablan, cómo pronuncian las palabras, qué es lo que se usa más, qué se usa menos. Van a estar realmente muy rico. Exactamente, estoy muy contenta. Así que en este 2020 no hay excusas para que ustedes no conozcan más de todos los países que hablan en español. Miren qué propósito genial para el 2020, de todos los países conocer un poquito más. Por cierto, esperamos a ustedes, sí, a que vengan a estudiar con nosotros, a que conozcan todo lo de sus contenidos. Y, bueno, es eso. Si tengan alguna duda, pueden poner aquí en los comentarios o también seguirnos en el Instagram, también a Leti, ¿no? A mí, vamos a hablar español. A Leti, ¿le seguimos por dónde? Por letiortiz.fi o dile idiomas. Exacto. Todo está aquí en la descripción. Si tienen dudas, pueden enviarnos. Les esperamos pronto, ¿sí? Bueno, no podemos dejar de decirles de agradecer aquí al café colombiano que nos permitió grabar este contenido aquí para ustedes. Y quiero invitarles a que vengan a conocer acá, bueno, todo después de conocer a la cultura de Colombia, que vengan aquí a probar muchas cosas buenas, a comer. Hay unas cosas buenísimas, el café, bueno, almorzamos aquí, hay muy buenas cosas. Espero que puedan venir aquí también. Está en San Pablo, en el barrio de Bongechiro. Voy a dejar aquí también la dirección para que puedan conocer. Y les invito a que conozcan todas las cosas, ¿sí? Sí, queremos hacer más videos como esos, como ese, grabando en otros sitios, en otros restaurantes, tal vez, no sé, dependiendo de los países. Es un plan, es una idea. Si tienen ahí indicaciones, pueden enviarnos también. Y es eso, espero que hayan gustado y que puedan estar con nosotros aprendiendo cada vez más, ¿sí? Un besito. Chao. Chao.